Mierda Hola muy buenas, el Partido Popular ya tiene un nuevo líder en Andalucía, se llama Juan Manuel Moreno y yo le deseo todo lo mejor, le deseo que pueda hacer la política que quiere y si es buena para los andaluces pues mucho mejor porque al fin y al cabo también será bueno para el resto de España pero en su primer discurso ha dicho algo que a mí por lo menos me ha llamado la atención ha dicho que se rebelaba contra los corruptos y contra la corrupción y lo ha dicho desde la alta jerarquía del Partido Popular y rodeado por los altos representantes de ese partido no creo yo que sea el mejor partido para hacer alocuciones o para soltar frases como esta porque digo yo que si no me equivoco mucho es un partido que está asateado por la corrupción desde dentro y también desde su entorno y no creo yo que sea una frase como muy para que se te infle el pecho digo yo, vamos, es como si por ejemplo digo yo que un ladrón monta el escándalo y pone el grito del cielo porque le han robado el coche mientras estaba asaltando una gasolinera más o menos una cosa así, digo yo, pero bueno, aquí nadie dice nada, a todo el mundo le parece muy bien y a todo el mundo le parece estupendo, pues nada, pues estupendo también también ha dicho el señor Moreno que, ah bueno, por cierto, que el que vaya a pensar que yo estoy defendiendo diciendo que en Andalucía, no, no, en Andalucía y en el PSOE si hay corruptos y si hay chorizos, altruyo y si eso que les echen a los leones, vamos, por supuesto que yo ni soy del Partido Socialista ni de ningún partido que a nivel nacional, que yo a mí me da lo mismo, yo el que la hace la paga, eso es lo que pienso también ha dicho el señor Moreno que cuando se habla que da igual quien esté en el Partido Socialista que al final el resultado es el mismo, soberbia, ¿qué más ha dicho? soberbia, escándalos y tal bueno, pues puede ser, si es soberbia, escándalos y corrupción, pues a lo mejor es verdad pero de luego no anda muy lejos el Partido Popular de todas esas historias también ha dicho que se ha acabado el gasto desmesurado, que se han acabado los escándalos y tal yo creo que cuando ha acabado su discurso, lo mismo Rajoy, cuando han llegado al vestuario le ha echado una bronca porque pensaba que les estaban describiendo a ellos mismos vamos, que digo yo, que no está mucho para dar lecciones el Partido Popular y dicho otra vez, reitero que le deseo todo lo mejor al señor Moreno y que pueda hacer la política que quiera, si es buena para Andalucía bien, ya para despedirme me gustaría hablar o dar paso ahora mismo a un señor que nos ha llamado que conocía al señor Moreno desde joven ¿qué cree usted que le ha pasado al señor Moreno para hacer estas alocuciones frente a los suyos? ¿qué cree usted? ¡No, qué va! ¡Hacen muy buena gente! ¡Hombre, lo que pasa es que es muy despistado! lo mismo ni se acuerda de qué partido es ya de pequeño perdía siempre el balón porque no se acordaba de aquel si lo había dejado ni nada, las cosas ya, bueno, pues entonces evidentemente se comprenden se comprende que haya dicho las cosas que ha dicho bueno, ya para despedirme me gustaría decir adiós pero antes voy a dejar aquí en el aire un bello poema de Rosalía de Castro bueno, el final de un poema y lo voy a leer para que no se me olvide dice así y que lo pille, que lo pille dice tiempos que fueron llantos y risas negros tormentos, dulces mentiras ¡ay! en donde su rastro dejaron en donde, alma mía ¡qué bonito! ¡qué bonito! Gracias por ver el video.